Soy imparable. Soy el mejor jugador que jamás haya existido. ¡Inclínense ante mí! Y me morí. Bien muerto. ¡Vamos! ¡Ganamos! Te ayudé totalmente. De nada por la victoria. Tú saliste primero. Yo gané por nosotros. ¡Ah! Veo que mi consejo te hizo ganar. Yo me encargo. ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Gané! ¡Sí! ¡Buen juego, amigo! Casi me vences. ¡Te esforzaste! ¡Que tengas un buen día! ¡Ah! ¡Te gané! ¡Eres un perdedor! ¡Sí! ¡Ya gané! ¡Por fin puedo irme a la cama! ¡Debería ver si YouTube tiene algún video de esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gané! Solo tuviste suerte. ¿Qué? No, no. Gané porque soy muy bueno. Vaya, tuviste suerte. ¡Ok! ¿Cómo lo hiciste? ¿Habilidad? ¡Habilidad! ¡Habilidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suelves una más! ¡Sí! ¡Ahí lo tienes! ¡Gané! ¡Literalmente hice lo mismo! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Gané! ¿No es un mod tramposo? ¡Igual cuenta! ¡Gané! ¡Wow! ¡Gané! ¡Sí! Oye, acabas de vencer a una niña de seis años. ¡Cuatro y medio! ¡No me importa! ¡No me importa! Gracias.